Las penas de nieve el viento Quiera no lo estará volando que fue tu día Y nunca más volverá Así le cantaba unido el niño que lo encontró Que salve tu madre buena en una copla de amor Quiero morir a tu vera, me lo cumplo, madre mía Quiero estar siempre contigo en tu llanto, tu alegría Era su copla promesa y un jilguero se cruzó Daba suspiros al viento